Profe, ¿cómo le va? Un placer de verlo y saludarlo nuevamente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Gerardo. Sí, me encuentro bien, bastante bien, con mucho ánimo, viendo fútbol y bueno, no ha variado nada mi estado anímico en relación al deporte. A ver, vamos a comenzar por lo último, profe. Debería comenzar por el principio, pero vamos a comenzar con lo último. ¿Qué reflexión le da al hecho de que, por ejemplo, profesionales como Roberto Mosquera dejen de trabajar en Bolivia y se les anuncie, es apenas una especulación, como probable candidato para dirigir la selección de Bolivia? ¿Es un respaldo para el técnico peruano, cree usted, esa situación, si finalmente se llega a dar? Bueno, yo creo que tengo entendido que él ha renunciado, ¿no? Posiblemente sea el consejo del representante para que quede en condición de libre y pueda ser candidato de la selección boliviana, ¿no? Casi siempre los representantes manejan eso, las posibilidades laborales futuras inmediatas, ¿no? Y Bolivia, pues, como en estos momentos y hace mucho rato, desdice lo que debe ser una selección con posibilidades de clasificar, lo más probable es que esté pensando en un nuevo técnico, ¿no? Creo que por ahí anunciaban dos candidatos argentinos, y tal vez el representante haya pensado en Mosquera como candidato. Me refiero a que puede haber sido eso, ¿no? Pero, digamos, como una cuestión profesional, y sabiendo obviamente las limitaciones que hay en cuanto a capacidad futbolística en Bolivia, ¿es una buena alternativa trabajar ahí? No, 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 porque lo más probable es que no haya éxito profesional, ¿no? Tal vez sea algo sustancioso en lo económico por tratarse de una selección, pero las posibilidades de éxito son mínimas, ¿no? Lo digo porque en alguna oportunidad, antes de que yo dirigiera la selección peruana, me ofrecieron la selección de Venezuela en el tiempo que era por grupos, e inclusive viajé yo, y a Venezuela le tocaba con Chile y con Brasil, y clasificaba uno solo. Fue la vez de la bengala, esa vez, ¿no? Y por supuesto que no acepté, ¿no? Y el contrato era más o menos saludable, solo por tres meses para dirigir la selección, y después de ahí me quedaba dirigir un equipo que en ese tiempo se llamaba Pepe Ganga, quien ni sabía que existía ese nombre, ¿no? Me parecía cómico. Entonces, no acepté, no acepté, no me interesaba lo económico, sino la parte deportiva, ¿no? No había ninguna posibilidad de éxito con la Venezuela de ese tiempo, ¿no? Y lo mismo sucede en este momento con Bolivia, que es el que menos ha evolucionado en Sudamérica. A ver, se podría decir entonces, profe, que los profesionales serios, no digo que Roberto Mosquera no lo sea, pero los profesionales serios que valoran su trayectoria y las posibilidades de trabajo, ven que no todo puede ser dinero. Hay que ver el crecimiento profesional también con selecciones, por lo menos que tengan posibilidad de luchar en lo futbolístico. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, ¿no? Uno siempre quiere ganar por respetar una forma de ganar, y no solo tienes que ver si tienes un buen plantel, sino también tienes que ganar en imagen, en respeto, como profesional, ¿no? Y hay algunos agregados que lo tenemos algunos, no todos que la parte lírica, la parte romántica, ¿no? Uno deja la parte económica, por un lado, por dirigir algo que te apetezca. Mi filosofía de vida, a mí me gusta trabajar donde yo quisiera vivir, ¿no? Me pasó cuando fui a Deportivo Cali, porque yo tenía opción ese momento de ir a Argentina o de ir a México. Y preferí ir a Cali porque me emocionaba un poco ir a Cali, pensaba en el Dorado, una época que la viví de niño, pero la viví por los informes. Entonces, fui muy romántico en eso. Y hoy en día, lamentablemente, el fútbol se ha hecho extremadamente comercial. Y absolutamente a nadie le interesan los sentimientos. Así se trata de una selección o de un club importante. Solo interesan los ingresos económicos. Eso es cierto. Profe, hablemos un poco de la selección. ¿Qué ha quedado? ¿Cuál es el panorama, digamos, después de jugar el Mundial de Rusia, incluidos los amistosos, Copa América, la selección Sub-23? ¿Qué ha quedado como positivo después de todo ese proceso post-mundial? Bueno, las emociones en cuanto al logro de lo que es una clasificación, lo que es ser finalista de una Copa América. Eso, ¿no? En cuanto a logros. Pero como trabajo, yo creo que no, ¿no? Nosotros miramos el campeonato nacional y lo vemos cada vez más pobre, ¿no? En relación con los anteriores. Entonces, si por ahí esta generación baja su ritmo de juego, porque hasta el momento la selección no es una selección que dependa de grandes comportamientos individuales, sino de la unidad de conjunto. Y si eso decrece, nos vamos a encontrar una situación muy diferente a la que hemos tenido últimamente, ¿no? Y lo otro, hay que ser realista, ¿no? Nosotros tuvimos mucha suerte y algunos méritos propios para la clasificación al proceso eliminatorio. Y ahora también pasó, ¿no? Ahora hay un mérito impresionante para mí, que fue el partido con Chile. Pero el partido anterior, Perú, pues, no apareció en el campo y tuvo mucha suerte para ganarle a Uruguay en dificultad de penales. Entonces, todo eso es material de trabajo que el técnico se tiene que centrar para que quede un cimiento y no aparezcamos más adelante, que después de todas estas emociones vividas a nivel nacional, volvamos otra vez a estar relegados en las competencias eliminatorias. Pero entonces, a ver, hablando un poquito de ese 5-0 contra Brasil en Copa América, ¿hubo un trabajo o quizá la rebeldía de los propios futbolistas para superar esa situación complicada? Y después, a partir de ahí, más allá de que se pueda decir que contra Uruguay la lotaría de los penales y todo eso, pero hubo una situación que hubo que superar para llegar a la instancia final. Sí, claro, se superó ese partido Uruguay que todavía estábamos bajo los efectos del 5-0 anterior, pero nos quitamos ese peso de encima y vino el siguiente partido y innegable lo que sucedió en el campo en favor de Perú, ¿no? Inmensamente superior a un Chile que tiene grandes jugadores, pero que también ya están en la última etapa de su vida profesional, ¿no? Y Perú ganó 3-0 merecidamente, con tres goles impresionantes, el tercero fue una poesía y marcó muchísima diferencia frente a un Chile, ¿no? Pero cuando yo te digo de trabajo es que no quisiera que esto desaparezca, porque después vemos el equipo en los Panamericanos y hubieron muchas cosas, pues, que lamentablemente no permitieron que la selección mostrara algo. Yo no le vi nada. Y son todos futbolistas profesionales. Claro, entonces sucede una cosa extraña, y yo siempre he dicho que acá se trabaja mal. El técnico principal de ese equipo se va un mes a la Copa América. Cuando nosotros jugábamos un Panamericano en casa, el deporte primario nuestro es el fútbol, hubiéramos sido campeones Panamericanos, podríamos haberlo sido. Entonces hubo un descuido en la preparación. Entonces no sabemos si esos jugadores son más o son eso o son menos. Porque lo podemos ver en los equipos profesionales, como bien lo has dicho, pero a la hora que se juega una competencia internacional de tanta importancia con la casaquía nacional, ahí tenemos que ver la real valía de estos jugadores y pronosticar un futuro alentador. Entonces nosotros no podemos decir de qué esos jugadores van a suplir a los que ya están jugando en la selección, porque nos han dejado muchas dudas. Nos quedaremos siempre con esa incógnita. Ahora, profe, hoy se habla, porque se vienen dos partidos amistosos, uno de ellos contra Brasil, nada más y nada menos, de la situación esta de Paolo Guerrero. Porque Paolo Guerrero, en coincidencia con fecha FIFA, seguramente un error de ver las fechas en Brasil, de la posibilidad de si se le convoca o no. ¿Para quién es más importante? ¿Para su club que va a pelear un título? ¿O para la selección que lo necesita, porque es el capitán, es el referente, es el delantero importante? ¿Cómo se maneja este tipo de temas, profe? Claro, es la prioridad, ¿no? Respetando lo que es fecha FIFA, debe ser convocado para la selección, ¿no? Claro, uno dice, este es un partido amistoso, y el otro es una competencia internacional, y es el club que le paga. Sí, pero acá se está jugando el prestigio de la selección. Una selección que en este momento está dando que hablar, pero que todavía no ha llegado a un sitial de importancia como Padres. Es un equipo grande, pero todavía no lo es. Y ojalá esté en camino a hacerlo, y ojalá lo logre. Entonces, jugamos frente a un Brasil que así sea amistoso, también se está jugando lo mismo, ¿no? El prestigio. Entonces, ¿cómo se maneja? Si me pongo en el lado del técnico, yo preferiría que jugara por la selección. Ajá. Ahora, y el caso de Cueva. Cueva, lamentablemente, no ha podido consolidarse. Fíjese, ha estado en Europa, Radio Vaticano, en Chile, donde salió campeón con Unión Española. Ha estado en Toluca de México, en Sao Paulo, en Rusia con el Krasnodar. Hizo un Mundial aceptable, eliminatorias también. Después se va al Santos, y en ninguno de ellos ha podido consolidarse. ¿Qué opinión tiene eso? Es que no hay un buen equilibrio emocional. No es el único jugador que le ha pasado eso. A otros también. Y el responsable realmente es el mismo, ¿no? Porque viene acá y siempre está arropado, porque llega a la selección, produce en la selección. Es un jugador importante en la selección. Pero eso mismo se tiene que hacer afuera, porque va a clubes importantes, y son varios los que han mencionado, creo que cinco. Importantes, además. Claro, son clubes importantes, donde tiene que quedar reflejado que es un jugador de valía. Porque acá sabemos que no hay muchos que le puedan luchar el puesto a él. Entonces tiene la seguridad acá de ser titular, y si no es titular, lo va a reclamar la prensa. Pero en esos equipos que ha ido, que juegan cosas importantes, que son medio de trascendencia, debería también manejarse de la misma manera, ¿no? Tener la misma producción futbolística, porque eso abriría las puertas a muchos más jugadores, ¿no? Pero yo creo que es cosa del mismo jugador, ¿no? Falta de responsabilidad, o falta de seriedad, o no sé, que no lo conozco de cerca. Lo conozco nada más cuando lo veo jugar, ¿no? Que indudablemente es un buen jugador. Y es muy lamentable que en estos equipos no haya aparecido en el mismo nivel que aparece en la selección. Ahora, y es verdad lo que se afirma, profe, que no hay realmente aquí o de los que estén jugando en el exterior un jugador con las características de él, que ante su eventual ausencia puedan reemplazarlo con la misma eficiencia. ¿Es verdad eso de que no hay un reemplazante? ¿O de repente estos partidos amistosos, si finalmente no se le convoca, pueden servir para encontrar a alguien con esas características? Yo creo que sí hay que darle un poco más de trabajo nomás, un poco más de sentido colectivo de lo que es la selección. Ese muchacho González de Cristal, a mí me parece que es un buen jugador y es un buen manija, es un buen jugador que se maneja bien por el sector izquierdo, no tiene la producción que tiene Cueva, pero todavía no ha jugado tanto en la selección. Pero se le ve bastante serio, con ambición de gol, algo parecido a Flores, lo veo yo, algo parecido a lo que hace Flores, ¿no? Y se le ve que es un jugador que no le pesa la cazaquía nacional, ¿no? Mejor dicho, tiene personalidad competitiva, ¿no? Es uno de los que en estos momentos se me viene a la cabeza, ¿no? El técnico debe tener más porque está obligado a hacer un seguimiento de los jugadores. Yo no creo que sea difícil reemplazar a Cueva. Ahora, apelo un poco a su criterio como técnico, profe, a un jugador como Cristian Cueva, que tiene una buena Copa América, que finalmente sale subcampeón junto a sus compañeros, pero que después de eso no ha tenido continuidad o regularidad jugando partidos, entrenando siquiera. En este momento no está en la mejor de sus formas. Es convocable porque algunos piensan que es mejor llamarlo para que entrene, porque Gareca ya lo conoce y todo eso. ¿Qué hay que hacer ahí? Yo creo que ver su actualidad, pero de cerca. Llamarlo para que entrene, a mí me parece muy bien. Y ahí deducir, no llamarlo directamente pensando que tenga que jugar, no. Que el técnico lo tenga previo al partido que se va a jugar con Brasil y con Ecuador, y ahí él sacará sus conclusiones si el jugador está o no está en condiciones. Hay jugadores como el caso de Guerrero, ¿no? Que tuvo una para muy prolongada y no le afectó en lo futbolístico. Porque no se descuidó tanto en el entrenamiento también. Claro. Entonces, lo de Guerrero es un ejemplo, ¿no? No se descuidó en su estado físico, estuvo permanentemente entrenando, no tuvo exceso de peso. Entonces, cuando volvió no le costó mucho, hizo dos amistosos, y volvió a tener el nivel que le conocemos, ¿no? Pero no todos los jugadores piensan igual, ni todos los jugadores le dedican el tiempo a la preparación cuando no tienen partidos cercanos. Imagino, profe, que tiene una opinión favorable al hecho de que jugadores como Trauco o Benavente lleguen al fútbol de Francia, por ejemplo. Ah, me agrada eso, porque el fútbol de Francia, hasta en las miras, no es lo que nosotros miramos en Alemania, en España o en Inglaterra, pero Francia es un medio muy competitivo, con muy buenos jugadores. Es el campeón del mundo actual. Es el campeón del mundo actual. Entonces, que llegan dos jugadores nuestros ahí, es para que el mundo entero los vea, ¿no? Y que se sepa que acá, en el Perú, hay una sensibilidad futbolística muy respetable. Un último tema, profe. Edison Flores está teniendo buenas campañas con el Monarcas Morelia en México, sin embargo, hay una posibilidad que vaya a Rusia. Rusia es del... a ver, no sé si estaremos de acuerdo con esto, pero dentro del contexto europeo, Rusia está en un segundo nivel comparado con las grandes potencias, me parece. ¿Es bueno que Flores salga de México para ir a Rusia o es mejor permanecer en el fútbol mexicano? Yo preferiría que esperar un año más en el fútbol mexicano y que aparezcan otras propuestas de medios más atractivos. Acá yo creo que ni usted ni yo nos ponemos a ver los partidos del campeonato de Rusia, ¿no? Y mucha gente amante del fútbol tampoco lo hace. Pero si se queda un año más en México, y de México salen muchos jugadores a Europa, ¿no? Salió Camoranesi de ahí a ser campeón mundial con Italia, ¿no? Y yo creo que eso lo mismo podría pasar con él. Es joven, tiene un buen nivel, es un jugador que siempre está convocado a la selección. O sea, siempre va a estar en las miras de las grandes potencias. Entonces yo creo que no sería conveniente que vaya a Rusia. La última, profe. Y mirando un poco el panorama de futbolistas que están todavía en el proceso de Gareca, que ya jugaron el Mundial, quizás algunos rescatables de este preolímpico y otros más que pueden venir desde atrás. El panorama en cuanto al universo de futbolistas convocables para la selección, ¿es favorable según su forma de ver? Bueno, no es muy amplio. No, no es muy amplio. Yo he estado mirando casualmente los partidos del equipo nacional. Más a los equipos yo miro a los jugadores. Pensando qué jugadores podrían ser convocados para nutrir más lo que es el rubro de selección peruana. Pero no veo muchos, ¿no? A veces el técnico tiene la posibilidad de convocarlos, tenerlos ahí y descubrir si son más de lo que ofrecen en el campeonato nacional. Porque el campeonato nacional es muy pobre competitivamente, todos juegan igual, ningún equipo es mejor que el otro. La diferencia está en que los planteles son unos mejores que otros. Pero los equipos no, entonces no es motivacional ver el campeonato. Tenemos un cristal ahí que se abraza y todo, y vienen de ser eliminados por un equipo venezolano, ¿no? Entonces ahora termina el año y de repente vuelven a ser campeones. Entonces no motiva el campeonato nacional ni al jugador, ni a los equipos, ni al hincha, y creo que a los periodistas tampoco. Bueno, profesor, siempre es grato conversar con usted. Esperemos que no sea la última. No, no, no. De ninguna manera me tienen a su disposición. Listo.